Y vamos a comunicarnos, ahora sí, justo hablábamos de Círculo Deportivo, que va a estar jugando contra Sancinena en este partido, en esta fecha número 18 del Torneo Federal, y vamos a hablar con el técnico de Círculo Deportivo. Estamos hablando con Alexis Piqui Mateo. Alexis, bienvenido a Rec Deportiva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un abrazo a todos. Bien, Alexis, quería consultarte cómo está el equipo, cómo lo ves de cara a este partido, se viene un partido nuevamente como local, ¿cómo te encuentra? Bueno, la verdad que estamos bien, que estamos confiados con el trabajo que venimos haciendo, pero también es cierto que tenemos cuatro chicos lesionados, por el caso de Fredes, Bertis, Bucini y Nahuel Pájaro. Tuvimos un suspendido como Seba Jorge para ir a Mendoza, que ahora lo recuperamos, y bueno, en base a eso estamos tratando de armar o de rearmar el once inicial, para acceder, como decir bien vos, a Sancinena. La lluvia tampoco ayuda porque no podemos trabajar en el césped, así que bueno, con algunos problemitas en el armado, pero ya de cara a lo que puede ser el domingo. Uno no quiere llamar excusa porque la verdad que no es así, pero a lo largo del semestre han tenido muchas complicaciones con el tema de las lesiones. Alexis, ¿vos creés que puede ser uno de los factores principales a que a ustedes les haya costado un poco adaptarse a la categoría al principio? No, es como decís vos, no buscaría una excusa ahí, sí buscaría quizás una explicación en lo corto que es el plantel, tengo el plantel, porque lesionados, a medida que nosotros vamos estudiando e investigando a los rivales, siempre hay bajas, ¿no? Por ejemplo, enfrentamos a tal equipo, bueno, no juega este y este, tiene dos lesionados, uno suspendido. Este es un torneo muy fuerte, muy agresivo, en el cual se busca mucha intensidad y esto hace que los jugadores jueguen al máximo y bueno, sucedan estas cosas. Pero bueno, hay equipos que tienen un plantel largo y lo pueden suplir y nosotros a veces nos cuesta más y tenemos que quizás recurrir a chicos que están más pensados en la liga local que en el federal, pero bueno, en esto de que pasan de a tres o de a cuatro jugadores lesionados, bueno, tienen que calzarse el traje y ir a defender el federal también. Hace poco le preguntábamos a Juan Pablo Pompido en un tramo del torneo en el cual Alvarado había levantado bastante y se lo veía muy cerca de la zona de arriba, si miraba más arriba o miraba más abajo y él contaba que en el tramo del torneo y él en la cantidad de partidos, porque la verdad que la Primera Nacional tiene bastantes partidos, él miraba más a los rivales de abajo que los de arriba. ¿A vos te pasa algo similar? ¿Ustedes se ilusionan porque están en un lugar, están en el medio de la tabla y si ganan se ponen ahí nomás y si pierden están también ahí nomás también en la zona de abajo? ¿Cuál es la sensación? ¿Tienen ilusión a pelear por arriba? Si yo te diría que no nos ilusiona mirar arriba no te estaría haciendo sin ser y te estaría mintiendo. La verdad es que todos nos ilusionamos con estar a dos o tres puntos reducidos por la venta cerrada. La ilusión siempre está. Lo que sí nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra y pensar que nuestro objetivo y nuestro torneo es otro. Quizás la gente y amigos que ha llegado dicen que están cerca de jugar ahí y a veces por ahí el objetivo se debía. Nosotros tenemos que ser precavidos con eso, tenemos que saber para lo que estamos y nosotros queremos mantener la categoría, queremos dejar al círculo en el Federal A. Si eso viene de la mano de a poquito ir metiéndose ahí arriba, bueno, bienvenido sea y seguramente nos pondremos contentos, pero el torneo de círculo es el de abajo por muchas cosas, por lo que te decía hoy, por ser un plantel corto, por no tener una estructura importante, por el momento económico del club, por ser nuevos en este torneo, por muchas cosas tenemos que mirar abajo y bueno, y si es fácil que nos metamos arriba, bienvenido sea. ¿Cómo Tomás te quiero llevar un poco de retrotraerte al partido anterior y también a un hecho que sucedió, que lo hemos tocado acá en el programa, esto que sucedió con los dos periodistas que vinieron de Olimpo de Bahía Blanca y que se generó una polémica por cómo trataron a Otamendi y por cómo trataron también las instalaciones de círculo. ¿Tenés una opinión al respecto? ¿Tenés algo formado? ¿Qué te pareció cuando escuchaste eso? No, me pareció en ese momento cuando lo escuché dos personas que se equivocaron y después dieron sus culpas correspondientes que a mi entender ya no ya no era necesitario, lo dicho ya estaba dicho y bueno, dos personas que por el momento que está pasando Olimpo y por perder un partido sobre la hora dijeron algo que no tendrían que haber dicho y creo que más que nada le faltan el respeto a la gente de Círculo, a la gente de Otamendi, a los que viven ahí diciendo esas barbaridades, pero para nosotros fue un hecho aislado, obviamente que lo repudiamos y hubo enojos pero ya vimos vuelta a la página y ya pasó. Alexis, ¿qué te pasa cuando ves a Kimberly estar en el regional? ¿sentís una especie de efecto nostalgia? ¿te pasa de convivir? Bueno, conviviste hace muy poco jugando el regional amateur. ¿Has tenido comunicación con la gente de Kimberly para charlar un poco de esta situación que ustedes han vivido hace muy poco, muy reciente y que hoy se encuentran en una situación mejor y que la verdad que genera ilusión ver un equipo marplatense nuevamente? Sí, la verdad que tengo una misión con Juan Bosso y siempre estamos en contacto pidiendo referencia de jugadores, de rivales y me pone muy contento que Kimberly haya decidido jugar el pitoneo, me pone muy contento que vaya bien pero por el patrimonio y por el producto marplatense, para demostrar o seguir demostrando que el jugador marplatense con un trabajo serio el jugador y hablo por lo técnico y dirigente el producto general marplatense con trabajo y con seriedad puede estar a la altura y ojalá haya más Kimberly y haya otros equipos que también vayan adquiriendo la liga y se animen a jugar este tipo de torneos porque esto va a llevar a lo que es el fútbol marplatense pero también desde la zona era lo más arriba posible Alexis la verdad que te agradecemos mucho la comunicación el respeto absoluto de todo este equipo periodístico que siempre seguimos de cerca círculo nos encanta charlar siempre lo hablamos con el turco y con Bernardo el turco está enamorado del círculo deportivo la verdad que le encanta y sigue todos los partidos así que bueno desde este humilde lugar te agradecemos mucho la comunicación y te deseamos lo mejor para este partido contra San Sinena ahí estaba la palabra de Alexis Mateo el técnico de círculo deportivo